Sí, en Semana Santa, en la provincia de San Juan, anduvieron aproximadamente 5.500 turistas. Bueno, ese es el cálculo más rápido que se puede llegar a sacar. Lo cual tampoco es exacto. 5.500 turistas que pasaron por los registros, ya sea de turismo... Hay hospedajes que se niegan a dar el resultado real por medio de cuestiones impositivas. Porque están en negro, porque no... Entonces tienen miedo... Todos los hoteles en la Argentina y en el mundo tampoco dan sus verdaderas cifras. Si son muchas, no la dan por miedo a que AFIP o por ahí empiecen a urgar más. Dicen, ¿cómo? Si este hotel que es de tal categoría tiene tanto y... ¿Combra tanto la habitación? Como una banda oscura, como número... Porque aporta menos, esas cosas. Típico en la Argentina, sobre todo, que hay una cultura de elevación. Extraordinaria, ¿no? ¿Por qué no es al revés de la presión impositiva? Estoy al lado de los muchachos. Yo creo que debería haber una mayor presión impositiva. ¿Mayor presión impositiva? No, es que no la hay en cuanto a cobrar, a que no en cuanto a aumentar los porcentajes... Sino cobrar lo que se ha de cobrar. Y esto tiene que ver también con una cultura nuestra. Es verdad. Es porque cuando vamos a todo, no va a pasar alguna vez. Dicen, che, vas a comprar, qué sé yo, el vaso. Y te dicen, mirá, 10 pesos, pero si no te facturo, te lo doy a 7. ¿Y qué hace la mayoría? Bueno, no me lo facturé. Y se une a esa cadena. Claro, el vendedor y el cliente están ayudando a la evasión. Entonces uno dice, acá hablaba que esada de la cultura de Chile, de cómo a todos nos puede haber pasado cuando hemos ido a Chile. Uno está en la playa, en la serena, y ver a un vendedor ambulante de jugo, cómo le vende un jugo y anda con el ticket a mano y se lo firma. Es un vendedor ambulante. Y nadie protesta. Y nadie dice nada. Nadie se siente molesto porque... Y esto tiene que ver con el trabajo en negro también, ¿no? Porque uno dice solamente la evasión impositiva. Sí, pero eso trae como también... Generalmente quien está haciendo, cometiendo evasión impositiva es porque también tiene sus empleados en negro. Y eso no es bueno para nadie. Una persona que esté trabajando sin obra social, sin aporte jubilatorio en algún momento de su vida... Ustedes no se meten en ese tipo de cosas cuando habilitan un hotel, cuando... Sí, nosotros para tener... Es decir, no. En realidad nosotros para tener la habilitación solamente pedimos la aprobación del planeamiento de desarrollo urbano, la de bomberos, las tradicionales como edificio. Nosotros no tenemos injerencia en su actividad tributaria. ¿Qué pasa cuando los incluyen dentro de estos listados, no? De destinos para los turistas, ¿no? Cuando llegan y preguntan, bueno, ¿a dónde me puedo hospedar? Ahí, o sea, ustedes tienen una conciencia de que son negocios en donde se está trabajando con empleados en blanco, en donde se está bajo todas las normativas de la ley o no. Uno tiene la sensación de lo que ocurre, como sabemos mucho nosotros. Mirá, aquel tiene a sus empleados, no lo tiene bien, uno tiene apreciaciones. Pero bueno, pero está, nosotros solamente decimos, viene un turista y nos dice, mire, ¿qué hoteles tengo? Y nosotros le damos listado. Mire, de cuatro estrellas tanto, de tres estrellas a par, cabañas, nada más. Dante, ¿qué hay en cuanto...? En realidad, perdón, en realidad lo más preocupante es que el gran empresario, yo no quiero salvar a nadie de esto, pero el tema de la evasión, algunos pueden tener argumentos, es decir, una pequeña empresa puede decir, bueno, mirá, si yo cumplo todo esto, no puedo decir eso, y los que tengo, hasta los empleados que puedo tener en negro, tal vez queden sin laburo definitivo. Pero el problema es la gran empresa, esta gran empresa que hay muchas que a su vez tienen, parece que ya hay una falta de solidaridad absoluta.